Bienvenidos Gohives, continúo nuestro viaje por las tierras intermedias En esta ocasión vamos a dirigirnos al infierto de esta zona que es básicamente como el patio de la mansión volcánica Ahora bien, en esta zona abundan los esqueletos y como saben afortunadamente estos enemigos son bastante débiles al daño santo Entonces es más que recomendado traer algún arma que sea imbuida con daño santo Para que una vez que caigan los enemigos, no se levanten Muy bien, solamente aquí alrededor lo único que nos interesa es un talismán Pero hay un par de objetos secundarios por todos los alrededores Que simplemente conforme vayamos explorando Vamos a ir recogiendo todas las cosas que se encuentran a nuestro alrededor Los enemigos pueden pegar con ellos, pasar lo que ustedes prefieran Muy bien, aquí también se encuentra lo que es un combate con una marinera de tibia La cual, al menos para fines más prácticos de este episodio, ya la hemos destruido Es un combate bastante sencillo, realmente esas marineras son más un chiste que otra comunidad Así que no debería representarles mucho problema acabar con ella Como pueden ver, ahorita directamente utilizar un arma contundente y imbuida con santo Con un solo golpe es suficiente para aniquilarlos Tenemos como siempre un indicador de una catacumba La cual está en esta zona y se encuentra muy cerca Básicamente lo que vamos a hacer es caminar aquí por todo alrededor Habrá un par de objetos, el talismán se encuentra aproximadamente por aquí Y aquí por la orilla se encuentra también lo que es el talismán Aquí estarán una llave de piedra para acceder a él Pero a estas alturas del juego ya deberían tener más que suficiente Bueno, hay varios objetos de crafteo alrededor Girasoles Conguitos Etcétera Secundarios menores que podemos ir tomando según vayamos pasando Ah, creo que se podía pasar por aquí Tenemos una runa Creo que es el nivel 7 Una runa del nivel 7 Continuamos escalando Que radios Diría que estás pidiendo a gritos que te metan Pero ya estás muerto Ya está Vamos con ese esqueleto Tenemos nuestro viaje Como les comento no tienen que acabar con estos tipos Pero ahí Si los tenemos a tiro Ellos es prácticamente un par de runas gratis Bueno Una runa número 3 Como pueden ver no hay nada Es que es el esqueleto que quería impalar algo en torrente Vamos por aquí Tenemos directo, ¿verdad? No importa Un lenguaje más útil y directo Por supuesto siempre funciona Tenemos por este lado Una vez lleguen a este templo Vamos con la calavera Vamos con el alquero Y aquí es donde accedemos al talismán Decimos que si queremos usar la llave de piedra Fíjense que ya lo usamos Accedemos Voy a formar este tipo por su badaño Se ve bastante bien Es un arma interesante de usar Y nuestro premio es El talismán de dracopelas de nivel 1 Ya tenemos el primero Al haber utilizado una de las llaves en las tres campanas Básicamente esos portales Que se encontraban en el luna de los lagos Y ahora tenemos la versión mejorada Entonces si ellos usan una clase tipo tanque Definitivamente una edición más que útil a su arsenal Tenemos aquí cerca de este punto Como fue dicho en este punto exactamente Mentejo de su mano Bien, desde el túnel simplemente vamos a continuar subiendo No hay pierde Simplemente sigan las escaleras Hasta la parte superior de este templo en ruinas Muy bien, ya realmente no hay nada por aquí Excepción de esta cosita Una carne curada, blanca Boteada Seguro que aún así se me van a olvidar A lo mejor una o dos cosillas por ahí Pero son objetos secundarios Así que realmente es un poco irrelevante Hacemos esto Y aquí tenemos acceso a otra adorable catacumba En este momento ya deberían de saberse las de memoria Tenemos todas las de Windham Y con eso ya tenemos prácticamente todo lo importante de esta zona Por supuesto si quieren completar la catacumba de una vez Como siempre les dejo los enlaces para que la puedan buscar en su lista de reproducción correspondiente por nombre Bien, nos vamos a regresar a La Gracia Y desde ahí vamos a continuar nuestro viaje Es La Gracia aquí de Río de Aguas Peligrosas Y vamos a continuar por este camino serpenteante Ahora bien una vez estamos a bordo del bando de torrente Continuamos nuestro camino Por aquí de cerca había una ceniza de guerra La cual ya tomamos Cuando desbloqueamos esa gracia en un episodio anterior Es de esas invisibles Así que presten atención a su alrededor Realmente aquí no hay mucho pierde Simplemente hay que seguir todo derecho Tener cuidado con esos cráteres Que aunque no causan mucho daño Si pueden aturdirlos bastante Y derribarlos del buen torrente Por aquí Por este lado Por supuesto lo primero que tenemos Una valiosa semilla dorada En nuestro camino Por acá Prestan atención aquí fue Donde nos derribó Desgraciado de paches Y si avanzan por aquí Van a salir una serie de basiliscos Ya tomamos en su momento Los objetos Por este lado tenemos otra cueva La cual también la desbloqueamos Cuando el pache nos pateó muy amablemente Desgraciado Esos tipos siempre caen ahí del cielo No me pregunten Están ahí como flotando No sé como rayos Pero bueno Realmente lo único que hay por alrededor Son un par de objetos Crafteables Y una cosita menor Como esto Tenemos una hierba Ten cuidado con los cráteres de esos Aquí por un costado Tenemos otro objeto crafteable Seguimos Más cráteres Más cositas para Crear más cosas Sintetizarlas Como quieran llamarlo Por la vez que hay Tenemos un objeto ¿Qué rayos? Ya había acabado Pero bueno Bueno, el juego siempre se la Encuentra una manera de gastárselas Tenemos más piedras volcánicas Seguimos nuestro camino Tendremos una gracia Un objeto por aquí Una hora de nivel 6 Lungo Y así Descansamos O encendemos la gracia Bueno, ya no tendremos que volver a pasar por ese enorme pasillo Candente Vamos aquí por el costado Y si quieren Farmear a estos tipos Hay un excelente lugar Para que lo hagan Aquí junto A este lado Lo que es una mariposa Casi no hay realmente Cosas valiosas aquí al lado Están nada más peleando Esos carritos de batalla Con algunos soldados Que por ahí quedan Como pueden ver Aquí se encuentran peleando Insuficiente para ocuparse Como para que me estén golpeando No podía lo dejar vivo Para que se entretenga Ahí con el carrito de combate Realmente no tienen que matar a estos tipos Si no quieren Pueden pasar simplemente de ellos Ya que lo único que nos interesa Se encuentra aquí a un costado Vamos aquí por la orilla Y se encuentran Puedo estar aquí las ¿Cómo se les llama esto? Las medusas Acá está Les da una llave de espada de piedra Y aquí adelante Debería haber dos tipos Combatiendo Pero es que yo acabo el combate Y parece que sí Bueno, tontería No tomo mi fosa ardiente No he tenido suerte Y no me han dado su Uniforme en esta partida Ese monje va a estar peleando Ahí contra un Un soldado de esos amarillos Esto simplemente Ah, miren Nos dio su yelmo Así que simplemente Nosotros podemos pasar Por un costado Y dejar que ellos se maten A veces llegaremos tarde al combate Y ya estará muerto Como fue ahorita el caso Aquí otra vez debe haber Algunos brotes Necesitamos todos Los que podamos Para hacer precisamente Sus antídotos Aquí por el lado izquierdo No me ignoren No me Alamá No entiendes, ¿verdad? No 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 Es que sea Un montón de cadáveres Aquí se puede ver Como una Cuarenta batalla Que era lo que nos mencionaba Respecto a la guerra Del terrá A continuación vamos a enfrentarnos a un enemigo, un poco con sobrepeso Como siempre preparan sus buffos, potenciadores como quieran llamarlo Y vamos a acabar con él Este enemigo es un poco tankoso Bueno, casi todo su showcito de gritar y toda la cosa Acabamos con él Nuestro premio Croza Infernal del Árbol, probablemente la mejor, bueno no la mejor, pero una de las mejores armas de fuerza Y al menos a mi gusto personal en el top 5 Este martillo verdaderamente puede destrozar lo que se te ponga enfrente Adicionalmente también no soltó su armadura Esto es un drop aleatorio, pueden formearlo, armatarlo varias veces Como pueden ver en lo que hace su show de grito y demás Realmente no debería presentarles mayor problema Y más ahora, aquí tenemos nuestra espada a nivel 10 Aquí tenemos su salida de cocina Perdón, armero, perdón, número 7, no es lo mismo Cocina, armero Al final del día todo sirve para craftear Y aquí arriba tenemos un montón de cadáveres Más de un fantasma que se le pasa gritando Tontos miserables Ahora bien, cuando lleguen aquí probablemente vean este cofre abierto y digan Hey, ¿dónde está mi recompensa? Tranquilos No está muy lejos Tenemos aquí una arruinadora de nivel 8 Y lo que verdaderamente nos importa Se trata del colgante del escorpión de fuego Otro de esos talismanes que aumentan el ataque pero disminuyen la defensa Jaja, sobreviviría de lo juro Pronto regresa a la mansión volcánica Pues como pueden ver aquí nos habla de cómo fue una batalla campal Contra las huestes del terra árbol Y una batalla bastante cruenta Aunque nosotros llegamos prácticamente ya al final Todavía quedan varios de esos tipos ahí peleando básicamente por la eternidad Y ya con todo esto fuera de camino Lo único que queda es descansar en la gracia Y una vez descansemos nos vamos a dirigir aquí un poco más adelante Donde vamos a encontrarnos con un río de magma Y por supuesto un jefe como no podía faltar Tampoco creían que esta zona tan grande no iba a contener algún otro enemigo por ahí escondido Como sea, los veo en la gracia Aquí junto a la hoguera Una mariposa ardiente Ya saben, siempre queda algo por ahí perdido A ver, una vez estemos listos lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí por un costado Hacia la marca Y simplemente vamos a pasar de todos los enemigos Salirnos para la orilla para pelear contra Una salamandra Muy bien, recoger esto Longo Bien, siempre hay algo que se queda, algún objeto secundario Venme a hablar Simplemente es que se sigan ahí matando Una oferta real si nos vamos aquí por la orilla De la volcánica y demás cosillas A ver, aquí ya nos podemos bufear con calma Vamos listos, vamos al combate Vamos a esperar que venga por acá Sin ninguna necesidad de Cagarla Si quieres quedar quieto un segundo Lo que hay de ese enemigo siempre se me hace tan extraño Ay, Dios mío Quiero acercarme a la boca porque de todas maneras Vamos a alcanzar a llegar al osito El Mimic ya le dio un buen golpe Un pequeño picotazo a la barriga Un hecho Mimic, aunque estás a punto de morir Y tenemos otro corazón de dragón Además de un nuevo hechizo Entonces sí, vamos a cualquiera de la catedral de la comunión del dragón Para que Vayani adquieran Un hechizo más Si tienen un No se escucha como tu abuelo que se está metiendo A bañar y con el agua muy caliente Como les decía Ya a estas alturas esos enemigos ya deberían de tener más que Dominados Ah, demonios, ya voy Vamos a, como se llama, ir por la fuente de ese ruido Y si no, no se va a callar No sé si se está forjando o se está orgasmeando, pero bueno Aquí tenemos una reunión adorada a nivel 5 Y no sé por qué la mayoría de la gente se acerca a él para hablar Si desde aquí lo podemos hacer Entonces no actúes como un novato Y habla cómodamente desde aquí Ah, buena señora ¿Qué negocio podrías tener en este lugar? No creo que estás aquí para temperar a ti mismo con el fuego A pesar de que esa forma de la carne Tuo tiempo, aunque no, es impecable como siempre Yo he estado haciendo solo lo que para ti en mi viaje aquí Hazlo Estoy seguro que te va a servir a un equipo Y nos da el recipiente Esto aumenta el daño que causan los objetos que aventamos Para la redundancia de los mismos recipientes Adiós, no es más que más que lukewarm aquí No puedo temperar mi cuerpo así que nunca se rompera de nuevo Quizás voy a ir hacia el centro Hay una vieja de la que he caído en la venta Abajo de las lluvias La pica de los gigantes de los gigantes Aquí se le cae la lluvia de la ruina Y ahí nos está dando un adelanto con otro enemigo que vamos a enfrentar A ver si podemos recoger los objetos sin aquel recipiente gritón Me recomiendo colocarse un poco de comida para el buen torrente Digo, ya que él se está quemando sus patitas por ustedes Por lo menos tratenlo bien Un par de objetos crafteables alrededor Un par de cositas segundarias Es como una mariposa ardiente Y creo que es básicamente todo Un torrente a lo de comida para tus patitas Porque no te duelen tanto Aquí tenemos otra mariposa ardiente Un mensaje No sirve para nada Un liro de Miquela Y un par más de cosillas por ahí alrededor Capitables y demás Después simplemente camino alrededor Para hacerse de ellas Aquí tenemos que encontrar un montón de Semi-humanos Que van a estar aventando Cállate Esos malditos recipientes Lo más inteligente que habrá sido Deja de limitar tus parquerías No se van a caminar por un costado En vez de lamentarme de frente con ellos Así, la ruta inteligente es por el lado derecho Y lo que eso nos permite Llegarles por la espalda Vamos primero a acabar con un par de payos Que están ahí arriba Vamos con estos tipos Tenemos el hechizo Magma de Turbulento Que realmente es lo que más nos interesa de esta zona También como notaron Hay una de esas típicas piedras Que están ahí adelante Que tenemos que romper Y ustedes dirán ¿Cómo la voy a romper? No veo ningún enemigo grande Así pues Como ya saben en este juego Siempre hay un enemigo grande En algún lado Y esperando a gastárselas ¿Qué pasó? ¿Cómo la? Gracias Esperando a desgastárselas con ustedes Tenemos otra runa dorada Runa dorada Ya saben que siempre hay estas runitas Por estos cementerios A estas alturas Ahora bien No nos tenemos estos objetos Ahora si vamos a llamar al Enemigo que nos va Hacia frente Bueno pero no voy a tratar de acabar con estos Yo no quiero que sea un anal combate Vamos a venir A ver que por qué Deja aventarme las malditas Cállate Como decía Que no lo estén fastidiando Y lo estén aventando ahí Esos trastes Bien lo que vamos a hacer Es primero correr hasta arriba Para llegar a una gracia Por si cualquier cosa sale mal Realmente sea irrelevante Ya que vamos a enfrentarnos A un viejo amigo de ustedes Ya lo ven Así es Otro de esos adorables ositos Vamos por aquí adelante Aquí tenemos una runa Voy a descansar Ya que No me voy a encargar del oso No quiero que reaparezcan los enemigos Que ya maté Una vez que tenemos la Gracia encendida Volvemos a descender Entonces no se metan en la pelea Señor oso No me golpees señor oso Venga mejor acá señor oso Demuestra que es útil Para algo Aquí señor oso Rompa esto Pero no me tires señor oso Que agresividad Y no habría entrado la maldita A la madre Me rompió la esta No Tenemos las tres piedras de herrería Que era lo que me interesaba Y realmente podría quedarme a pelear con él De forma tradicional Pero tengo una mejor idea Para que puedan aprender a lidiar Más cómodamente con el señor oso Furioso Oh Simplemente nos colocamos aquí El señor oso furioso Ya no puede hacernos nada Va a poner a gritar Va a hacer corajes Que no digan Por qué rayos querrían pelear en igual de condiciones Con estos asquerosos ojos Y aquí simplemente una posición cómoda Podemos llamar a su propio Bebé Señor oso yo no tengo la culpa Que usted sea un idiota Que acaba de matar a su propio hijo Esta ceniza de guerra es muy útil La agarramos si se recuerdan El castillo de los medes de la roja ¿Por qué se sube aquí? Usted no debe de poderse subir Señor oso ¿Por qué se sube aquí? Usted no debe de poderse subir Pero El Zen Ring Ya sabe Esto es nuevo eh En tres partidas Es la primera vez Que me sale con este jalado Pero eh Es un oso runico ¿Qué pasa señor oso? Ya no puedo repetir su milagro Y así muere el señor oso empatado No menos de eso se encargamos de él Recogemos lo que nos haya dejado Y conste que él fue El responsable de matar al osito junior Tenemos grava Gran cosa Y básicamente ya tenemos todos los objetos Un par de cosillas más ahí junto a la casa No queda aún Si aquí está Aquí está buscando Vamos a aventar todos los asquerosos frascos Digo Sí frascos Técnicamente son recipientes explosivos Y ahora sí con todos los enemigos muertos Podemos dar nada más una vuelta Para ver que no se nos olvida algún objeto Secundario Como por ejemplo Este libro de Trina Este tipo Creía que iba a sobrevivir Sáquenlo de su horror Tenemos un honguito Y Como siempre un par de cosillas menores Una vez revisen que no se les queda nada Nos vamos ahora sí a regresar a la gracia que ya desblocamos ahí arriba Para continuar nuestro viaje Ahora bien Una vez descansamos en la choza Continuamos por este lado Seguimos por aquí Y tomamos la ballesta de poleas Esta arma Tiene la habilidad especial de disparar varios flechas a la vez Entonces Bastante interesante la verdad Ya que fácilmente puedes envenenar a alguien Como un podedor de escarlata O algún otro tipo de Ataque Más objetos Más de esos bichos Son de esos semi-manos chiquitos Tengo cuidados porque Es la característica de esos pequeños Es que pueden acuchillarlos por la espalda Entonces Son pequeños pero castrosos Entonces cuidado con ellos Aquí como pueden ver hay una cantidad de borreguitos Entonces si quieren farmer Sus huesitos Bueno aquí tienen un excelente lugar Vamos a irnos primero por el lado derecho Vamos a entrar aquí a su choza Con lo que queda de Primer objetivo se encuentra aquí atrás Luego con este tipo Luego con este Vamos a buscar sus amiguitos Vamos con todo lo que se nos atraviese Y realmente que hay un montón de cositas secundarias Bueno, no hay un montón, no hay una que otra cosita secundaria Pero eso es prácticamente todo Me gustó, debería haber un vago Ahí está Está muy concentrado leyendo Así que simplemente lo mandamos al otro mundo aprovechando Vamos a venir tú también a gritarme ¿Te quieres quedar? ¿Qué tal? ¡Gracias! Tenemos piedra volcánica Una lástima que nos haya dado ahora su... Garrota a veces lo da Causa sangrado y es bastante bueno para personajes de... Bueno, realmente no necesita mucha fuerza ni estrés Entonces, es sencillo de utilizar y causa de más sangrado Aquí tenemos la corona de estrellita de... Iriolas Otra más para nuestra colección Bueno, aquí tenemos lo que es... Otra de esas... Cabezes parlantes En este caso dice Eres una belleza Tenemos a los habitantes de la aldea Y el set de hechicero errante Y básicamente son todos los efectos importantes Ahora a continuación Para no perder la costumbre Otra pelea de un jefe Y ahí adelante pueden verlo Realmente es sencilla Pero lo único que lo puedo completar es que ahí como pueden ver Uno, dos, tres magos Lo que vamos a hacer es cargarnos primero a los magos Y ya simplemente después acabar con la bestia Que eso ya una vez muertos sus amiguitos magos Ya realmente es bastante sencilla Ya estamos en ese objeto Que es literalmente mierda Como sea, prepárense Una vez estén listos Vamos a la batalla Pero bien, antes de iniciar el combate con el jefe Se me ha olvidado algo importante Que es esa... Dama de hierro Pero esa tiene una como... Un funcionamiento medio dañado Y eso desafortunadamente significa para nosotros Que se va a volver prácticamente loca Entonces es bastante más agresiva Que otras que hemos peleado Entonces definitivamente le recomiendo Prepararse Y limpiar la zona de enemigos Para que sea más fácil derrotarla Vamos a darle la más mínima oportunidad De verdad esta cosa se vuelve loca Y es bastante más agresiva Empieza a girar de una manera Bastante rápida Y como si fuera poco También Sus giros son más Largos Finalmente por supuesto Tiene el ataque de todas las vírgenes Que pueda agarrarte Y causarte daño Y darte un abracito Cariñoso Ya saben que a veces Hemos sido víctimas de una vez De esos malditos Tentáculos Como se llama Realmente fuera eso del camino Podemos ahora si Directamente seguir subiendo Y enfrentarnos a Como se llama así Al jefe que vimos ahí arriba Como se llama La reina bestia Entonces cargamos los maguitos El ataque más peligroso que tiene Es esa que empieza Empieza como una especie de escopeta Vamos a llamarlo Como de magia Es el ataque más peligroso que tiene Que se corta monta el terreno A veces no nos suena Por favor Pueden ver un combate Bastante sencillo Usó premium Una piedra de memoria No pueden ver Realmente Incluso creo que Haber usado al summon Fue un Overkill Pero bueno Después Afuera del camino Tenemos acceso a Probablemente lo que es El mejor hechizo para magos Hablamos con él Y en lo que abre su manita Vamos a activar la gracia Una vez termina de abrir su mano Hablamos con él Eh no hagas trampa Vuelve al abrir Y tenemos El bólido oscuro Básicamente este hechizo Es el Kamehá Que probablemente hayan visto En algún otro video Que es básicamente El hechizo más roto De todo el juego Ya que básicamente Puedes fulminar A cualquier jefe grande Con él Por supuesto Siempre y cuando sea algo lento Ya que Si se sale en el rayo Obviamente No puedes moverte Pero si es una Situación a tu favor Ya que sea Haya poco margen de maniobra O simplemente El enemigo sea muy lento Ya saben Haga ese típico Caminar lento hacia ti Pues puedes fulminarlo Muy bien Con esto ya hemos completado Prácticamente toda la vuelta Si ponen atención Aquí fue donde Abrimos esta tumba Aquí Y allá adelante Donde estaba el buen Patches Como sea Ya hemos dado Ahora si la vuelta completa Por prácticamente Todo el patio Evidentemente También vamos a hacer Todo lo que es El camino largo Para subir a la mansión Pero eso será más adelante Muy bien De esta manera Al llegar a esta zona Ya también Nos permite hacer La quest De la maestra Seren Así es Ya ha llegado el momento De hacer su misión Y es bastante interesante Y además Para los magos No solo ahorita Han obtenido Su mejor hechizo Sino en el próximo episodio Van a obtener Probablemente Uno de los mejores cascos Y también Un par de adiciones Más A su arsenal de hechicerías Entonces definitivamente El próximo episodio Va a ser bastante bueno Para los magos Así que No olviden Suscribirse Comentar Ya que es la forma Que tiende a ayudar A crecer este tipo De contenido Y sobre todo Recuerden que Enlaces a los siguientes episodios Así como a las distintas secciones De la guía Disponibles en la descripción De igual manera Las marcas de tiempo A cada uno de los objetos Que se han tomado A lo largo de este episodio Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo episodio De la guía 100% completa Del DEN RING Hasta la próxima Chao Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!